Hemos podido colarnos en una clase de psicoterapia donde hemos conocido a Ariadne y nos ha robado el corazón, como no podía ser de otra manera. Vamos a conocerla. Con Ariadne estamos trabajando desde el equipo de rehabilitación cognitiva el tema de la atención, la memoria y la organización. Pero también estamos trabajando las emociones para su vida diaria que la pueda implementar y aplicar en casa. A ver Ariadne, tócame algo como esta carita, alegre. Alegre. No me estás animando mucho, ¿eh? Algo más alegre. Muy bien, muy bien. Y a ver ahora, algo triste. Para, para, para. Ya como ha llorado. Lo has hecho muy bien. Gracias. Vamos a trabajar esto que hemos dicho de música calmada para que cuando tengas esos momentos de actividad muy fuerte que necesitemos calmar, que te va a ayudar, pues tú puedas concentrarte y en este caso vamos a pintar al ritmo de la música. Si yo toco lento, tú vas a pintar lento. Si yo me paro, te vas a parar. ¿Sí? ¿Te digo? Bueno, pues empezamos. ¿Qué más te gusta de las trases con Mónica? Pues son muy divertidas. Bueno, la verdad es que la ropa es muy bien. Sí. Canto, toco el piano y eso me gusta. ¿Has visto mucho evolución, muchos avances? Bueno, ya. No.